Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al ciclo de webinarios ciberresilientes que estamos dedicando desde el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio a la ciberseguridad. Bienvenidos a todos. Me presento, soy Eva Ángel, del área de proyectos dirigidos a la competitividad empresarial. Bienvenidos, muchas gracias por participar y voy a pasar a presentaros el webinar que vamos a abordar hoy, que está dirigido al mercado único digital europeo, a la ley que lo regula. Para ello, contamos con Albert Chivas Espejo, que es fundador ICEO. Lo voy a leer porque quiero decirlo bien, Albert es fundador ICEO del despacho Área Digital, es abogado experto en propiedad intelectual, en protección de datos y en derecho digital. Él nos va a explicar esta nueva legislación, que según nos ha estado comentando, es una ley ciertamente complicada. Nos va a ayudar a aclarar todo su contenido, los términos específicos que regulan el sector y cuáles son las oportunidades y los beneficios que nos ofrece el mercado único digital. Y bueno, no voy a pincharte la ponencia. Albert, cuando quieras puedes habilitarte el micrófono. Bienvenidos a todos, ya somos 25 participantes, así que, bueno, Albert, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Buenos días a todos, gracias Eva. Es un verdadero honor estar aquí frente al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, para hablar sobre un tema que está transformando la forma en que operan nuestras empresas y nuestros mercados, que es el reglamento de mercados digitales, o me oiréis expresarlo durante la ponencia también como el DMA, ¿de acuerdo? Por sus siglas en inglés. Quiero empezar agradeciendo esta oportunidad para compartir con todos ustedes una serie de reflexiones sobre cómo esta normativa puede tener un impacto directo y significativo en los negocios, ya que nos encontramos en un momento crucial en el que las empresas andaluzas, las españolas, tanto grandes como pequeñas, están viendo cómo la digitalización no solo transforma sus operaciones, sino también en el entorno en el que conviten. Bien, hoy en día, yo creo que estamos todos de acuerdo, que es prácticamente imposible imaginar nuestras vidas y la intervención de las plataformas digitales. No solo afecta a nuestra vida personal, como usuarios de redes sociales o compradores en línea, sino que el entorno digital ha redefinido por completo cómo hacemos negocios. Echemos la vista atrás, imaginemos cómo era el mundo hace unos 20, desde quizá unos 25 años. Las empresas dependían de puntos de ventas físicos, de canales de distribución tradicionales y de estrategias de marketing que, aunque efectivas y seguramente a día de hoy absolutamente vigentes, no podían aprovechar el poder de la conectividad global. En contraste, hoy cualquier empresa andaluza puede tener clientes en cualquier parte del mundo con solo hacer un clic en un botón. Sin embargo, esta transformación digital que ha traído tantas oportunidades también ha creado una nueva realidad. La dependencia de las empresas en un pequeño grupo de plataformas que controlan gran parte de acceso a los mercados y a los consumidores. Aquí es donde surgen los retos que afronta el DMEA. Estas grandes plataformas, conocidas como guardianes de acceso, tienen una posición única en el ecosistema económico. Controlan las puertas de entrada a los servicios y mercados digitales. Estas empresas como Google, Amazon, Facebook o Apple son esenciales para que cualquier empresa que quiera competir en el entorno digital lo hagan con absoluta libertad y competencia. Si quieres que tu página web aparezca en los resultados de búsqueda, pues dependerá de Google. Si quieres vender productos a través de una tienda en línea, es probable que dependas de Amazon o de eBay. Esto nos coloca en una situación en la que estas plataformas no son simplemente actores en el mercado. Ponen el mercado en muchos aspectos y aunque ofrecen grandes oportunidades, también tienen la capacidad de imponer reglas que en muchas ocasiones no favorecen a las pequeñas y medianas empresas. Ya lo sabéis. Un ejemplo muy claro de esto es la visibilidad. Si una empresa quiere vender sus productos en Amazon, la plataforma puede decidir en qué posición aparecen estos productos. Y si Amazon vende un producto similar bajo su propia marca, existe una gran probabilidad de que el algoritmo que está creado por ellos favorezca los propios productos de Amazon por encima de los demás vendedores. Es aquí donde entra en juego el reglamento de mercados digitales. Este reglamento tiene un objetivo muy claro, que es limitar el poder de los guardianes de acceso y garantizar que las empresas de todos los tamaños puedan competir en igualdad de condiciones. El DMA ha sido aprobado por la Unión Europea, como ya sabéis, precisamente para evitar que unas pocas empresas controlen esta economía digital. La idea principal es simple. Las grandes plataformas tecnológicas, por muy útiles que sean, no deben ser las únicas en establecer las reglas del juego en este mercado. Deben ser reguladas de una manera que no puedan perjudicar a otras empresas, especialmente aquellas pequeñas que intentan entrar en el mercado. Esto es fundamental para las empresas andaluzas y las empresas españolas. No podemos competir si las reglas de juego no son claras o si las grandes plataformas cambian las normas cambian las normas a su conveniencia. El DMA establece un marco que busca crear un entorno más equitativo, donde las empresas que dependen de estas plataformas puedan operar sin miedo a ser marginadas o desplazadas por los intereses de las propias plataformas. Bien, para entender el impacto que tiene el reglamento de mercados digitales en nuestras empresas, es necesario primero revisar cómo hemos llegado hasta el punto en el que nos encontramos hoy. Las plataformas digitales no siempre han sido los gigantes que conocemos actualmente. Como decía antes, si retrocedamos estos 20, 25 años atrás, Google era un simple motor de búsqueda, innovador, pero que competía con Yahoo. Amazon era una pequeña tienda online de libros y Facebook, una red social limitada a estudiantes universitarios. El ascenso de estas empresas fue, yo creo que lo podíamos catalogar de meteórico, impulsado por la capacidad de conectar a millones de personas a través de internet y aprovechar esos datos masivos generados por los usuarios. Para entender el fenómeno, pensemos en cómo Google pasó de ser un simple buscador a controlar un ecosistema que incluye publicidad, mapas, correo electrónico, almacenamiento en la nube y muchos otros más servicios que creo que todos utilizamos. Amazon, que comenzó vendiendo libros, hoy en día es el principal de los principales jugadores en el comercio electrónico y servicios en la nube. Lo que todas estas empresas tienen en común es que no se han limitado a un solo servicio, sino que han ido expandiendo su dominio hacia otros sectores. Y esto provoca que hayan acumulado poder y controlado el acceso a los mercados digitales. A medida que estas plataformas crecían, empezaron a acumular más poder, no solo sobre los usuarios, sino también sobre las empresas que dependen de ellas para acceder a los consumidores. Y aquí es donde comienza a surgir el problema que el reglamento de mercados digitales intenta abordar. Ya veremos si con éxito o no. Estas grandes plataformas, que llamamos guardianes de acceso, controlan las puertas de entrada a servicios que son esenciales tanto para empresas como para usuarios. Un comerciante que quiere vender productos en línea a menudo no tiene más remedio que depender de una plataforma como Amazon o eBay. Una empresa que quiere llegar a consumidores en línea depende de Google Ads o Facebook Ads, por poner ejemplos, para generar tráfico a su sitio web. Pero estas plataformas no son neutrales, debido a que su tamaño y posición dominante pueden dictar las reglas de juego a su conveniente. Un claro ejemplo de esto es la autopreferencia. Las plataformas suelen priorizar sus propios productos o servicios sobre los de los otros. Pensemos en el caso de Amazon, que no solo es una plataforma donde terceros venden sus productos, sino también un minorista que vende sus propios productos bajo marcas privadas. Al tener el control sobre la plataforma, obviamente Amazon puede colocar sus productos en posiciones más visibles, desplazando a los vendedores externos incluso si estos ofrecen productos más innovadores y a mejor precio. Este tipo de prácticas no solo distensionan la competencia, sino que también tienen un efecto paralizante sobre las pequeñas y medianas empresas que ven cómo su capacidad de competir se reduce a medida que las plataformas priorizan sus propios intereses. El poder acumulado por estas plataformas ha generado una serie de problemas estructurales que el DMA busca corregir. Uno de los más graves es la capacidad de estas plataformas para establecer barreras de entrada que impiden a otras empresas acceder al mercado. Por ejemplo, una pequeña startup que desarrolla una aplicación innovadora puede verse bloqueada o excluida de las tiendas de aplicaciones si no cumple con las estrictas y a menudo arbitrarias reglas impuestas por las plataformas como podrían ser las de Google Play o App Store de Apple. Esto no solo limita la innovación, sino que también desalienta a los emprendedores que se enfrentan a reglas que favorecen a estas plataformas que son más dominantes. Un ejemplo relativamente reciente es el que vemos con el caso de Epic Games, el creador de Fortnite que desafió a Apple por las comisiones impuestas en la App Store. Aunque este caso involucra a una empresa grande, el resultado es claro. Si una empresa como Epic Games tiene dificultades para desafiar a los grandes tecnológicos, ¿cómo podemos esperar que las pequeñas empresas que no tengan ese mismo nivel de recursos puedan luchar legalmente contra los guardianes? Este control sobre el mercado digital también afecta a los consumidores. Cuantas menos opciones tengan las empresas para llegar a los usuarios, menos variedad de productos y servicios estarán disponibles. Esto puede traducirse en precios más altos, menor calidad y un acceso limitado a nuevas ideas. Por lo que, como podemos ver, puede ser que limite la competencia entre empresas. Aquí es donde empieza a haber el verdadero impacto negativo de este desequilibrio de poder. Las empresas más pequeñas, las pymes y los desarrolladores independientes se ven especialmente afectados. Imaginemos una pequeña empresa andaluza que produce productos artesanales de alta cátile. En el mundo digital, para llegar a sus clientes, tendrá que pasar por plataformas como Amazon, eBay, donde no solo compite con miles de otros vendedores, sino que también con los productos de la marca propia de esas mismas plataformas. Al utilizar los datos que recopilan de los vendedores en sus plataformas, estos guardianes de acceso pueden lanzar sus propios productos o servicios, desplazando a las pequeñas empresas que confían en sus plataformas para llegar a los consumidores finales. Amazon, por ejemplo, ha sido acusado en múltiples ocasiones de usar los datos de vendedores para crear sus propias versiones de productos exitosos. Este comportamiento le permite a la plataforma no solo competir, sino también decidir quién gana y quién perde en su propio ecosistema. Por otro lado, los desarrolladores del software también enfrentan barreras similares. Pensemos en aquellos que crean aplicaciones para las tiendas de Google o Apple. Si las aplicaciones no cumplen con los criterios impuestos por estas plataformas, pueden ser eliminadas o relegadas a posiciones que hacen imposible que los usuarios las encuentren. Para los consumidores, esto significa menos opciones y menos diversidad de productos y servicios. En lugar de un mercado dinámico y competitivo, los consumidores se encuentran en este entorno controlado, donde las decisiones sobre qué productos o qué servicios se les presentan son dictadas por unas pocas plataformas que, además, son dominantes. Además, el uso de estos algoritmos opacos por parte de las plataformas significa que los consumidores no siempre son conscientes de por qué ven ciertos productos en lugar de otros, lo que reduce su capacidad para tomar decisiones informadas. A partir de ahora, si os parece, vamos a adentrarnos un poco en el articulado de este DMA, de este reglamento, y vamos a explicar con ejemplos las situaciones legales que se regulan. El reglamento de mercados digitales introduce el concepto de guardianes de acceso, que no se han de ser plataformas tecnológicas que controlan el acceso a mercados y servicios esenciales en el entorno digital. Estas plataformas, debido a su tamaño y posición, pueden influir de manera significativa en el comportamiento de empresas y consumidores. Aquí ya voy a empezar a dar un poco de detalle articulado, por lo que os parece, ya sé que a lo mejor es un poco más difícil, un poco más aburrido, pero intentaré ir poniendo ejemplos para que esto sea un poquito más dinámico y, sobre todo, también poniendo prosicondra. El artículo 3 de este DMA define tres criterios clave para identificar a un guardián de acceso. El primero de todos es tener una posición económica significativa. El guardián debe tener un impacto económico relevante en la Unión Europea, afectando a una gran cantidad de usuarios. Esto incluye plataformas con una importante capitalización bursátil o volumen de negocios dentro de la Unión Europea. En segunda posición es ser una puerta de acceso esencial a usuarios finales. El guardián actúa como intermediario entre los usuarios y otros servicios o productos, siendo, pues esto es un elemento indispensable para que las empresas que quieran vender sus productos o que ofrezcan sus servicios puedan interactuar con los consumidores. Y el tercer criterio es el de mantener una posición consolidada en el mercado. La plataforma debe haber obtenido una posición dominante durante un periodo de al menos tres años consecutivos, lo que demuestra que tiene una influencia a largo plazo. Estos criterios, como veis, aseguran que solo las plataformas con una posición duradera y dominante en el mercado sean consideradas guardianes y, por lo tanto, se les aplique este DMA. Obligaciones que se pueden encontrar, ¿no? Bien, pues el DMA puede imponer varias obligaciones y prohibiciones a los guardianes de acceso para corregir los desequilibrios de poder entre los mercados digitales y proteger los derechos de las empresas y también de los consumidores que dependen de estos guardianes. A continuación voy a explicar los más importantes, centrándome en cómo afecta a las empresas que utilizan estos servicios de guardianes. No son los únicos, pero sí los más importantes. El primero de todos es la interoperabilidad. Voy a decir este término muchas veces, lo más seguro es que se me trabe la lengua porque lo he dicho millones de veces y siempre me pasa, así que disculpadme. La interoperabilidad, el derecho a conectar y competir, ¿vale? Una de las obligaciones más significativas es esta. Según el artículo 6 del DMA, los guardianes de acceso deben permitir que sus servicios sean compatibles con los de otras plataformas. Esto es fundamental para crear un entorno digital más abierto y más competitivo. El guardián de acceso permitirá y posibilitará técnicamente la instalación y el uso efectivo de aplicaciones informáticas o tiendas de aplicaciones informáticas de terceros que utilicen su sistema operativo o interoperen con él y permitirá el acceso a estas aplicaciones informáticas o tiendas de aplicaciones informáticas por medios distintos a los servicios básicos de plataformas pertinentes de dicho guardián de acceso. ¿Cómo afecta esto a la empresa? En primer lugar, facilidad de conexión. Las empresas que utilizan servicios de mensajería, aplicaciones o cualquier otra plataforma digital podrán interconectar sus servicios con los de otras plataformas. Por ejemplo, si vuestra empresa utiliza, pongamos el caso de Microsoft Teams, para la comunicación interna el DMA podría obligar a Microsoft a permitir que los mensajes enviados a través de Teams puedan intercambiarse directamente con otras plataformas como Zoom, Slack, Meet, sin que haya barreras técnicas que impidan dicha interoperabilidad. Esto garantizaría que la empresa no se vea obligada a depender únicamente de una plataforma y pueda interactuar de manera eficiente con clientes o colaboradores que prefieren utilizar otras herramientas. Y también ofrece una apertura del ecosistema, que significa que si la empresa desarrolla una aplicación, un servicio, tendrá más facilidad para conectarse e integrarse con los servicios de grandes plataformas. Esto es esencial para evitar el aislamiento de su empresa y facilitar el acceso a mercados digitales más amplios. El segundo de ellos es la transparencia. El DMA impone unas obligaciones estrictas, en este sentido, a los guardianes de acceso. Según el artículo 5, las plataformas deben proporcionar información clara y precisa a las empresas que utilizan los servicios, especialmente en cuanto a cómo se clasifican los productos y servicios. ¿Y esto cómo nos afecta? Pues en primer lugar, teniendo condiciones claras. Las empresas dependen de plataformas como Google o Amazon para visibilidad y ventas y tendrán el derecho a recibir información detallada sobre los algoritmos de clasificación, por un lado, y los criterios de visibilidad. Esto es esencial para planificar estrategias de marketing, como os podéis imaginar, y ventas de una manera más efectiva. Y, por otro lado, la predecibilidad. Si su empresa sabe de antemano cómo una plataforma clasifica sus productos y servicios, podrá tomar decisiones mejor informadas y reducir el riesgo de verse afectada por cambios inesperados en estos algoritmos. El tercer punto es la prohibición de la autopreferencia, que ya le hemos anunciado anteriormente. Uno de los problemas quizá más graves que se enfrentan las empresas que dependen de estos guardianes de acceso es la autopreferencia. Esto ocurre cuando una plataforma favorece sus propios productos o servicios en detrimento de los de terceros. El artículo 6 prohíbe expresamente esta práctica. ¿Cómo afecta esto a la empresa? Pues competir en igualdad de condiciones. Si utiliza, por ejemplo, Amazon Marketplace para vender sus productos, no tendrá que preocuparse de que los productos propios de Amazon reciban un trato preferente en las búsquedas o recomendaciones. Sus productos podrán competir en igualdad de condiciones basándose en la calidad, pero no en las preferencias de la plataforma. Y a su vez habrá mayor visibilidad y oportunidad de crecimiento, porque el DMA garantiza que los productos de terceros no sean relegados a un segundo plano por la plataforma, lo que brindará a las empresas pequeñas más oportunidades reales de crecimiento en los mercados digitales. Las plataformas no podrán usar datos para competir deslealmente. Existirá un derecho para protección de datos, no de personales que también, sino de los empresarios. Ya que el DMA prohíbe que los guardianes de acceso utilicen esos datos comerciales generados por las empresas que operan en su plataforma para competir de manera desleal. Según también el artículo 6, las plataformas no pueden utilizar estos datos para lanzar productos o servicios que compitan directamente con las empresas usuarias. ¿Y esto cómo nos va a afectar? Pues, en primer lugar, habrá más protección de la información comercial. Las empresas que venden productos en plataformas como Amazon tienen derecho a que los datos de ventas y comportamientos de clientes no sean utilizados por las plataformas para crear productos propios que compitan con los que nosotros estamos comercializando. Esto garantiza que su información comercial no sea explotada para desplazar a una empresa del mercado. Pero, después, habrá más confianza en el uso de los datos. El DMA asegura que las empresas tengan el control sobre sus datos comerciales y que estos no se utilicen para beneficiar a la plataforma en detrimento de los intereses propios. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso porque yo sé que este punto no será pacífico ni mucho menos porque tendremos que demostrar realmente que nos han creado un daño y me gustaría explicar cómo funciona el tema del protocolo para presentar una queja y cómo defender los derechos. El DMA, perdonad, en este caso establece unos protocolos claros para que las empresas puedan interponer una queja en caso de que se consideren que un guardián de acceso a vulnerar sus derechos, según el artículo 7 de la Comisión, el artículo 7, perdón, el DMA, la Comisión Europea es la autoridad encargada de recibir y gestionar estas quejas y tiene la potestad de investigar y sancionar a los guardianes que incumplan las normas. En primer lugar, presentación de la queja. Las empresas afectadas pueden presentar una queja formal a la Comisión Europea proporcionando pruebas de la infracción. Esto es muy importante. Iniciar siempre un procedimiento con la prueba electrónica, porque siempre nos estamos moviendo dentro del entorno digital, constituida. Si no, luego se puede ver que la cadena de custodia no es correcta, no se ha conseguido extraer la información relevante para demostrar el origen de esta prueba. La prueba, siempre que pensemos en presentar una queja, siempre lo tenemos que hacer con los medios de prueba ya constituidos de manera correcta. En este caso, cuando ya hayamos presentado estas pruebas de la infracción, la Comisión evaluará si existe mérito suficiente o no para abrir esa investigación. Después, si la Comisión considera que ha habido un incumplimiento del DMA, puede imponer multas de hasta un 10% de los ingresos globales de la plataforma. Además, puede tomar medidas correctivas para restablecer el equilibrio en el mercado. Y luego, medidas provisionales. En caso de que sea urgente, el artículo 8 permite a la Comisión tomar medidas provisionales para evitar daños irreparables. Lo que pasa es que me gustaría ver cómo esto lo gestiona, porque también puede ser que provoque daños irreparables a los guardianes de acceso y nos encontremos ante la responsabilidad patrimonial. Ya veríamos. Como es un poquito así, quizá más difícil de entender, ¿qué os parece para ilustrar este protocolo? Os voy a poner un ejemplo más ilustrativo. Imaginemos que una empresa andaluza que vende productos a través de Amazon Marketplace observa una caída repentina de sus ventas. Al investigar qué ha pasado, descubre que Amazon ha lanzado una línea de productos similares que ahora ocupan las primeras posiciones en los resultados de búsqueda y ha desplazado los productos de esta empresa andaluza. La empresa sospecha que Amazon ha utilizado los datos comerciales de su actividad para lanzar una línea de productos competidores. Con esta información, presenta una queja formal a la Comisión Europea que, tras investigar, confirma la infracción y sanciona a Amazon, imponiendo una multa y ordenando el cese del uso indebido de estos datos. Ahora me gustaría adentrarme en las disposiciones del artículo 5 del reglamento, que establece un conjunto de obligaciones específicas a los guardianes de acceso que deben de respetar. Estas normas tienen un impacto directo en la forma en que las empresas y los consumidores interactúan con estos servicios digitales ofrecidos por las grandes plataformas tecnológicas. Para ilustrarlo mejor, presentaré varios ejemplos de cómo se pueden aplicar estas disposiciones a la práctica. El artículo 5 del DMA prohíbe que los guardianes de acceso utilicen los datos personales de los usuarios finales de forma desleal en sus servicios de publicidad en línea. Concretamente, se establece que el guardián no puede combinar los datos personales recogidos en diferentes servicios de la plataforma como podría ser el cruce de datos entre una aplicación de mensajería y un servicio de búsqueda, sin el consentimiento explícito del usuario. Supongamos que un usuario utiliza WhatsApp y Facebook. Ambos ya sabéis que pertenecen a Meta. Sin el consentimiento explícito del usuario, Meta no puede cruzar los datos de sus interacciones en WhatsApp con los de la actividad que hay en Facebook para personalizar esa publicidad. Esto garantiza que los usuarios mantengan el control de cómo se utilizan los datos en diferentes servicios de la misma plataforma. El DMA también establece que los guardianes de acceso no pueden exigir a las empresas que usen sus plataformas de intermediación para ofrecer los mismos precios y las mismas condiciones que en otros canales de venta, como pueden ser su propio sitio web o plataformas de terceros. Esto otorga a las empresas mayor libertad para establecer diferentes precios según el canal de distribución. Aterrizamos esto en un ejemplo también. Una pequeña empresa que vende productos en Amazon Marketplace puede ofrecer precios más bajos o condiciones especiales en su propia tienda en línea o en otras plataformas de eBay sin que Amazon pueda interponer restricciones al respecto. Esto fomenta la competencia entre canales de venta y permite a las empresas optimizar esas estrategias comerciales que tanto tiempo y tanto esfuerzo y dinero les está costando y que muchas de ellas dependen de este éxito. Otro punto más. El guardian está obligado a permitir que las empresas puedan comunicarse directamente con sus clientes adquiridos a través de la plataforma sin imponer restricciones. Esto incluye la posibilidad de promover ofertas con diferentes condiciones a las ofrecidas en la plataforma del guardian. También un ejemplo para que lo entendáis. Un hotel que utiliza Booking.com para gestionar reservas puede, gracias a la nueva normativa del DMA, comunicarse directamente con los clientes que han reservado a través de Booking para ofrecerles promociones especiales si reservan directamente en el sitio web del hotel en futuras ocasiones. Esto le permite al hotel crear una relación más directa con sus clientes y ofrecer mejores condiciones fuera de la plataforma del guardian, por lo que mejorará también la oferta que reciba el usuario final y la competencia en el mercado. El DMA también asegura que los usuarios finales tengan derecho a recibir o a acceder, mejor dicho, y utilizar productos o servicios o suscripciones adquiridos fuera de las plataformas del guardian de acceso sin que el guardian pueda imponer restricciones. Os voy a poner un ejemplo aquí que yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento u otro, pero también os lo voy a trasladar en otro entorno que al final no ha sido de éxito. Mira, el primer ejemplo. Un usuario que adquiere un e-book directamente en la página web del autor debe poder leerlo también en su dispositivo de lectura, en su libro electrónico. Imaginemos que es un Kindle de Amazon. Aunque la compra no se haya disfrutado a través de la tienda Kindle, el libro lo vamos a poder leer en su dispositivo sin que nos pongan ningún tipo de restricción. De esta manera, los usuarios, por mucho que se hayan comprado un dispositivo Kindle de Amazon, no se ven obligados a acceder siempre a la plataforma, a la tienda que pone a disposición Amazon para la compra-venta de libros. Y el otro ejemplo, esto también afectaría a lo que sería el metaverso. Esto que parece que ahora haya sido desplazado y borrado del mapa por la inteligencia artificial, también existían diferentes metaversos. Nunca llegamos a palparlos, pero bueno, sí que pudimos ver algún tipo de prueba, algún tipo de muestra, en la que si tú adquirías algún tipo de producto o servicio en un metaverso, según esto, también podríamos utilizarlo fuera, o sea, que lo habíamos adquirido fuera de la plataforma del Guardian, también lo íbamos a poder gestionar dentro de la plataforma del Guardian. Bien, entonces, libertad y elección de servicios técnicos y de pagos. Este punto también tiene su meta. El artículo 5 también prohíbe que los guardianes de acceso obligan a los usuarios finales o empresas a utilizar servicios técnicos específicos, como los métodos de identificación o navegadores web o sistemas de pagos propios que tenga el Guardian de acceso. Esto otorga a los usuarios de las empresas una mayor libertad para poder elegir las herramientas que prefieren utilizar. Un desarrollado, pongamos el caso, de aplicaciones que vende a través de Google Play, puede optar por utilizar un sistema de pago diferente al de Google Play. Si así lo desea. En que Google pueda imponer la obligación de utilizar sus servicios de pagos integrados. Esto permite a las empresas evitar cortes adicionales y tener un control sobre las transacciones que realizan, ya que pueden elegir, por ejemplo, también su propia plataforma de pago. El DMA garantiza la transparencia de los servicios de publicidad en línea. Los guardianes de acceso están obligados a proporcionar a los anunciantes información detallada y gratuita sobre el coste de los anuncios, incluyendo comisiones, deducciones y recargos. Si una empresa utiliza Google Ads para proporcionar o promocionar sus productos, recibirá un informe que muestra el coste exacto de cada anuncio, incluido todos los recargos aplicados por Google. Además, si los anuncios se publican en sitios de terceros, el anunciante recibirá información sobre cuánto ha sido pagado a esos editores para mostrar más anuncios. Esto es importante porque cada vez que definamos unas estrategias de marketing para la compra-venta de productos y servicios nuestros, siempre hacemos un enfoque hacia cómo deberíamos hacer frente, llegar a nuestro público. Ya sea porque lo hacemos a través de redes sociales con anuncios directos, ya sea porque lo hacemos a través de anuncios en páginas web, ya sea porque contratamos a un influencer o un youtuber o un tiktoker, lo que sea, para promocionar nuestros productos y servicios. Pero en muchas ocasiones lo que hacemos es coger productos que ya están diseñados a través de las plataformas digitales que ya estamos utilizando, ya sea Google Ads, Facebook Ads o cualquier otro. Cuando nosotros elegimos este tipo de servicios o productos, en muchas ocasiones ya tenemos un precio cerrado de esta publicidad, pero desconocemos cuánto se lleva el editor o qué comisión se lleva Google o qué comisión se puede llevar Facebook. Y sí, además, esto puede ir variando en el mercado según en el sector en el que me encuentro, en la época del año en que lo estoy realizando o incluso pongamos el código postal en que yo estoy realizando esta promoción. Esto, como empresa, nos va a dar poder para poder elegir cómo queremos comunicar nosotros nuestros productos y servicios en forma de publicidad a los usuarios que consumen también el contenido de estas plataformas, ya sea porque reciben esta publicidad a través de Facebook Ads, porque lo hacen a través del navegador de Google, cediendo otras páginas web y recibiendo publicidad directa, o porque se posiciona de una manera diferente el contenido que se quiere mostrar en alguna de las plataformas que utilice digitales. Bien, del mismo modo, los editores que publican anuncios a través de plataformas como Google Ads o Facebook Ads, que comentamos ahora, también tienen el derecho a recibir informes detallados sobre la remuneración que reciben y las comisiones pagadas por cada anuncio que aparece en su inventario. Un sitio web que muestra anuncios a través de Google Ads podrá acceder a informes que detallen los ingresos generados por cada anuncio y las comisiones pagadas a Google. Esto permite al editor, o como hemos comentado antes, tener una visión clara de cómo se distribuye los ingresos publicitarios y esto te va a dar poder para tomar decisiones informadas sobre el inventario. Otro de los puntos que introduce importante el DMA en la actualidad es que se pueda facilitar o permitir que técnicamente los usuarios finales puedan modificar con facilidad la configuración por defecto de los sistemas operativos, de un asistente virtual, de un navegador web que el guardián haya puesto a disposición hacia los usuarios y no se orienten hacia productos o servicios que ofrezca ese propio guardián. Eso incluye solicitar a los usuarios finales en el momento en que estos utilicen por primera vez un motor de búsqueda en línea, un asistente virtual o un navegador web del guardián de acceso que se enumere en la decisión de designación con arreglo al artículo 3 apartado 9 que elijan dentro de una de las listas de los principales prestadores de servicios que existan disponibles, que estén disponibles, el motor de búsqueda en línea, el asistente o el navegador al que el sistema operativo del guardián de acceso dirija o oriente a los usuarios por defecto y el motor de búsqueda en línea al que el asistente virtual y el navegador del guardián de acceso dirijan orienten a los usuarios por defecto. Disculpad. Este artículo asegura que los usuarios finales no estén atados a los productos o servicios por defecto de los guardianes de acceso como los navegadores web, los asistentes virtuales o los motores de búsqueda y que puedan modificar fácilmente esas comunicaciones, esas configuraciones por defecto si así lo desean. Los guardianes de acceso deben facilitar esta capacidad de elección de una manera técnica y accesible para que los usuarios puedan optar por otras herramientas y servicios en lugar de los que proporciona el propio guardián. Estoy convencido, perdonadme, estoy convencido de que esto no va a ser un punto pacífico y que vamos a encontrarnos en más de una ocasión como estos grandes tecnológicos intentan saltarse o al menos desvirtuar o desfigurar este apartado porque ya lo han hecho en otras ocasiones y les va mucho en ello. Este artículo que estaba justo explicando ahora asegura que los usuarios finales no estén atados a los productos o servicios por defecto de los guardianes de acceso y que puedan modificar fácilmente estas configuraciones. Además exige que cuando los usuarios faciliten por primera vez estos servicios se les ofrezca esta lista de opciones de los principales proveedores de servicios disponibles permitiendo elegir cuál quieren utilizar como opción predeterminada. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que todos nos ha pasado. Si no es por un ordenador es por un móvil si no es por una tablet es por un sistema operativo. Supongamos todo el mundo tenemos uno ¿no? Supongamos que un usuario compra un teléfono y este teléfono es Android. Por defecto el navegador web del dispositivo es Google Chrome y el motor de búsqueda es Google Search. Y en el DMA los usuarios podrían verse obligados a utilizar estos servicios de Google sin que se ofrezca una alternativa clara. Con el DMA esto es lo que dice DMA con el DMA cuando los usuarios enciendan un dispositivo por primera vez y utilicen el navegador o el motor de búsqueda el sistema operativo ya el de Android debe presentar una lista de opciones que incluyan otros navegadores web y otros motores de búsqueda populares. Por ejemplo Firefox el que vosotros tengáis en la barra. Permitiendo que el usuario elija la opción que prefiera sin estar forzado a utilizar Google Chrome o Google Search. Esto me gustaría ver realmente qué operación práctica tiene al final porque sí que es cierto que ya antes de la prerogación del DMA los teléfonos móviles ya hacían esta opción. Esto ya fue anterior al menos en Android y en Apple también en iOS. Ya esta opción existía lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a utilizar nosotros los motores de búsqueda Google sobre todo en España que no somos muy conscientes de qué productos o servicios mejores pueden otorgarnos la competencia y siempre por defecto ya configuramos o un Google Chrome como navegador o Google Search. Bien. ¿Qué impacto para los usuarios finales puede tener esto? Libertad de elección. Los usuarios finales no están obligados a usar los productos del guardián de acceso ya al menos de forma predeterminada. Tienen la libertad de elegir otros servicios que prefieran sin estar atados a los productos del guardián. Otro punto. Transparencia y accesibilidad. La normativa garantiza que los usuarios sean informados en el momento de la primera utilización del servicio que existen otras opciones disponibles. Esto es importante. No cuando ya llevo utilizándolo una semana. Hay una teoría que dicen que si ya utilizas o creas una costumbre un hábito durante una semana una rutina mejor dicho durante una semana ya se genera una costumbre. Pues aquí igual. No vale que al cabo de tres meses me digas ah por cierto podéis haber utilizado otros servicios quieres ahora ya el usuario está adaptado. Esto que permite a los usuarios finales tomar decisiones informadas sobre qué herramienta desutilizar de inicio no ya después cuando ya me he adaptado el servicio. Y luego también hay otro punto no menos importante que es el de la facilidad de modificación de las configuraciones por defecto del sistema operativo del navegador web o del asistente virtual. No puede haber una barrera técnica que dificulte el proceso de configuración por defecto de estos elementos que enumeran y esto va a asegurar una experiencia más abierta y seguramente más amigable para el usuario. Esto obviamente se va a traducir en un impacto para los guardianes de acceso porque les va a obligar a tener una competencia más justa ya que los guardianes de acceso como podrían ser Google, Apple, Amazon deben permitir que los usuarios tengan acceso a servicios alternativos no van a poder monopolizar el acceso a navegadores ni a motores de búsqueda ni asistentes virtuales lo que fomentará una competencia más justa entre los proveedores de servicios digitales. Y luego las listas de opciones para los usuarios porque los guardianes deben proporcionar una lista de opciones con los principales proveedores de servicios en el momento en el que el usuario interactúe por primera vez con un navegador, con un motor de búsqueda o con un asistente virtual. Esto elimina la ventaja competitiva de ofrecer sus productos por defecto y facilita la competencia con otras herramientas. Aterrizamos esto en un ejemplo si os parece. Un usuario que adquiere un dispositivo Echo de Amazon o como o el de Google o el de o el de Apple o lo que prefiráis o como es un ejemplo de ahora del de Amazon ya incluye directamente Alexa. En este caso el DMA asegura que Amazon no puede obligar al usuario a utilizar a Alexa como único asistente virtual dentro de ese hardware. En lugar de eso al encender el dispositivo por primera vez Amazon debe mostrar una lista con otras opciones asistentes virtuales como Google Assistant como Cortana de Microsoft como Siri de Apple permitiendo al usuario seleccionar la opción que prefiera como predeterminada. Del mismo modo y esto también es importante porque también favorece a la competitividad de que no se quede esto configurado de una manera fija. Si el usuario más tarde decidiera cambiar el asistente que ha predeterminado en ese primer momento el sistema debe permitir hacerlo de una manera fácil y accesible. esto asegura que los guardianes de acceso no monopolicen la experiencia de usuario dentro de sus dispositivos o de sus plataformas. Bien. El DMA garantiza que los usuarios finales puedan instalar y usar aplicaciones o tiendas de aplicaciones de terceros en los sistemas operativos de los guardianes de acceso como Android o iOS sin que estos guardianes impidan o limiten dicho uso. Además permite que los usuarios accedan a estas aplicaciones o tiendas de aplicaciones a través de medios alternativos y no exclusivamente a través de tiendas oficiales del guardian de acceso. Por ejemplo la Google Play Store o la App Store de Apple. Esto significa que los usuarios tienen libertad de instalar aplicaciones de otras fuentes. Por ejemplo descargar aplicaciones directamente desde una página web o utilizar otras tiendas de aplicación como Amazon App Store y no depender únicamente de la tienda oficial del guardian. Si un usuario de un dispositivo Android que utiliza un sistema operativo de Google tiene la libertad de instalar aplicaciones desde otras tiendas de aplicaciones como pongamos Amazon App Store sin que Google pueda impedirlo o dificultarlo en el proceso además el usuario tendrá una ventaja competitiva o tendrá mejores ofertas. Podrá descargar aplicaciones directamente desde este sitio no solo desde Google Play sin que Google no permita hacerlo técnicamente o impida de alguna manera u otra descargarse esa aplicación. El guardián de acceso no impedirá este acceso a las aplicaciones. Ahora sí. Es posible que nos encontremos ante medidas de seguridad adicionales. Luego lo analizaremos. Los guardianes de acceso no pueden impedir que las aplicaciones o tiendas de aplicaciones de terceros pidan a usuarios finales que elijan si les han establecido la conmoción por defecto. Esto significa que si un usuario descarga una aplicación de terceros la aplicación tiene el derecho de solicitarle al usuario que la configure como opción principal. Por ejemplo como navegador web o tienda de aplicaciones predeterminadas. Supongamos que un usuario descarga un navegador web alternativo como Firefox en su dispositivo da igual ya sea Android o ya sea iOS. Firefox puede solicitar al usuario que lo configure como su navegador por defecto y el DMA garantiza que el guardián de acceso Google o Apple no pueda impedir esta solicitud. Además si el usuario elige hacer de Firefox un navegador predeterminado el guardián de acceso debe permitir técnicamente que este cambio se realice de manera fácil y accesible. Como os he dicho si os habéis fijado os he dicho esto es lo que explica el DMA pero es que esto ya estaba implementado con anterioridad. ¿Cuántas veces hemos instalado un navegador un programa que sirve para visionar archivos en PDF y nos ha dicho ¿quiere que esta aplicación sea la aplicación predeterminada por defecto para que abra a partir de ahora los siguientes archivos? Bueno como siempre ha sido un punto controvertido entre desarrolladores y los propios guardianes de acceso disculpad y entre los guardianes de acceso ahora el DMA lo que ha hecho ha sido establecerlo como obligación legal pero a la práctica ya existía unos mecanismos unos protocolos que te permitían hacerlo con más fortuna y menos fortuna pero permitían hacerlo disculpadme un segundo ahora bien el guardian de acceso puede adoptar medidas para garantizar la seguridad del sistema operativo del hardware pero solo si son estrictamente necesarias y proporcionadas aunque el DMA otorga a los usuarios la libertad de instalar aplicaciones de terceros también permite a estos guardianes de acceso que tomen medidas para proteger la seguridad del sistema operativo del hardware sin embargo estas medidas deben ser estrictamente necesarias y proporcionadas lo que significa que el guardian no puede imponer restricciones arbitrarias sucesivas bajo el protesto de proteger la seguridad esto implica que los guardianes pueden adoptar ciertas medidas para evitar que las aplicaciones de terceros comprometan la seguridad del sistema pero estas medidas deben estar justificadas y no deben impedir que las aplicaciones funcionen de manera correcta aterrizamos esto también Apple podría adoptar medidas para asegurarse de que una tienda de aplicaciones de terceros como Amazon App Store no comprometa la integridad del sistema operativo de IOS sin embargo Apple no puede imponer restricciones que vayan más allá de lo necesario y cualquier medida adoptada debe estar justificada por razones de seguridad del mismo modo Apple no puede garantizar que una aplicación de terceros no ponga en riesgo la seguridad del hardware o del software pero las medidas tomadas no pueden bloquear la aplicación de manera arbitraria ya veréis que esto no puede ser pacífico en la aplicación ni muchísimo menos este aspecto podría generar fricción entre los distintos guardianes y ya no solo entre los guardianes sino entre las pequeñas y grandes empresas que quieran ofrecer sus productos y servicios dentro de la propia plataforma y los guardianes el DMA también permite a los guardianes de acceso y implementar medidas de seguridad que protejan a los usuarios finales ya no solo al sistema operativo y al hardware sino a los usuarios finales cuando utilizan aplicaciones o tiendas de aplicaciones de terceros pero estas medidas deben estar también justificadas y deben ser proporcionadas ya veis que aquí vamos metiendo cada vez un poquito más de complicación esto significa que los guardianes pueden ofrecer configuraciones adicionales para que los usuarios protejan mejor su seguridad al utilizar aplicaciones de terceros pero no pueden impedir el uso de estas aplicaciones bajo el pretexto de la seguridad si no existen motivos legítimos también para aterrizar si un usuario descarga de una tienda de aplicaciones de terceros como Aptoide en su dispositivo Android Google puede ofrecer una configuración de seguridad que advierta al usuario sobre los posibles riesgos de instalar aplicaciones desde tiendas externas lo que no puede hacer Google es bloquear o dificultar la instalación de aplicaciones de esta tienda si el usuario decide continuar yo creo que alguna vez u otra siempre hemos recibido algún archivo de por favor instálate esta aplicación y está fuera de la tienda de Google una APK o cualquier otra modalidad en este caso si os fijáis cada vez que clicáis al archivo desde Android dice cuidado esta aplicación puede ser potencialmente dañina bueno pues a esto es a lo que se refiere el de mío perfecto el reglamento de mercados digitales no solo tiene como objetivo crear un entorno más competitivo sino también mejorar la experiencia tanto para las empresas que operan dentro del ecosistema digital como para los usuarios que dependen de estas plataformas al abordar los problemas estructurales el acceso y la competencia digital el DMA ofrece beneficios directos para ambos grupos primero analizaremos los beneficios para los usuarios es importante destacar algunos aspectos que también benefician a este grupo ya que en última instancia las mejoras perdón en la competencia y en la transparencia en el mercado digital terminan favoreciendo a los consumidores finales para los consumidores la entrada en vigor del DMA implica en primer lugar más opciones de servicios digitales uno de los grandes problemas que los usuarios hoy en día se enfrentan es a la falta de variedad en los servicios digitales las plataformas dominantes limitan las alternativas disponibles ya que priorizan sus propios servicios o limitan de entrada a nuevos actores con el DMA los usuarios tendrán acceso a una mayor diversidad de servicios por fomentar una competencia más justa entre las plataformas y garantizar que los pequeños desarrolladores tengan las mismas oportunidades a menos de visibilidad y se ampliarán las opciones para los consumidores quienes podrán acceder a nuevos productos y servicios que antes o los habían eliminado directamente quedaban ocultos por las preferencias de las grandes plataformas o acababan en las últimas páginas de visualización en segundo lugar una mayor transparencia y protección de datos el DMA exige a las plataformas que sean más transparentes con sus usuarios en cuanto a las prácticas de tratamiento de datos esto de manera particular tiene una importancia en el momento en que ahora mismo creo que es la preocupación por la privacidad de los datos seguramente esté en el punto más alto los usuarios pueden conocer cómo se utilizan esos datos personales la información que se recopila y para qué fines además los guardianes están obligados recordad a garantizar que los datos personales no se utilizan de manera abusiva algo que será particularmente importante para quienes utilizan múltiples servicios conectados esto va directamente ligado a lo que establece ya no sólo el DMA sino también a lo que establece el reglamento general de protección de datos y también lo que establece en este caso a nivel español la ley orgánica de protección de datos y garantía de derechos digitales aquí me gustaría hacer un inciso ahora sigo con la exposición de los puntos y es que cuando operamos en el mundo digital tenemos que tener en consideración que no sólo se nos aplica una normativa no sólo está el reglamento de mercados digitales no sólo estará el reglamento de servicios digitales sino que también está el reglamento de protección de datos existe también aquí como acabo de decir la ley española de protección de datos que también es operable para las empresas con sede en España o cuando los usuarios están ubicados en territorio español también se nos aplicará la ley de sociedades de servicios de la información perdón que también obliga a tener una serie de textos legales y a tener un comportamiento oportuno cuando se realizan contrataciones en línea sobre todo cuando tenemos que enviar confirmaciones de cómo tenemos que hacer confirmaciones de cuando un usuario realiza un pedido así que cuando pensemos en que vamos a operar en el mercado no sólo hay esta normativa que nos aplica sino hay otras y dentro de lo que no es una obligación pero que igualmente una obligación legal pero que igualmente nos encontramos obligados por el sistema de mercado en el que nos encontramos y para proteger nuestros intereses también es posible que se necesite un acuerdo de licencia de uso con los usos originales si es que nosotros estamos ofreciendo una aplicación ya sea que se instale en los propios dispositivos o ya sea porque se instale en un SAS ¿de acuerdo? perdóname que haya hecho este pequeño inciso vuelvo al tercer punto ¿vale? mejorará la calidad y la innovación en los productos y servicios al fomentar una mayor competencia entre las plataformas y servicios el DMA también incentivará una mejora en la calidad e innovación de los productos que las empresas ofrecen a los usuarios la competencia no sólo beneficia a las empresas sino también a los usuarios finales que tendrán acceso a servicios de mayor calidad más eficientes y con mejor relación calidad-precio esto es como nos los ponen en el DMA luego viene la práctica obviamente la capacidad económica para crear un desarrollo de una aplicación informática que puede llegar a tener una empresa como Apple no será la que tenga un pequeño desarrollador lo que eso no lo puede evitar el DMA eso no lo va a evitar el DMA lo que va a evitar el DMA es que esa aplicación por defecto porque ellos mismos decidan que dentro de sus propias plataformas se beneficien de un posicionamiento mejor en detrimento del pequeño desarrollador vea afectado esa visibilidad al desarrollador ¿de acuerdo? el pequeño desarrollador o una pequeña empresa como mínimo tendremos una igualdad en el acceso al público general ¿de acuerdo? ahora bien claro si alguien tiene más dinero que tú ahí no el DMA no lo va a solucionar para invertir en el desarrollo de una aplicación ya será y ahora usted consiga el dinero suficiente para desarrollar la aplicación y sea mejor que el de la competencia bien ahora si os parece analizamos los beneficios para las pequeñas y medianas empresas y para las grandes también para las grandes que no sean este tipo de plataformas claro está para las empresas que dependen de las grandes plataformas digitales para acceder a sus clientes el DMA ofrece una serie de beneficios directos que pueden mejorar su competitividad su capacidad para llegar a los consumidores y su protección frente a prácticas abusivas de los propios guardianes estos beneficios son particularmente importantes para las firmes scale-ups o startups que dependen de plataformas como Google Amazon o Apple para llegar al mercado el DMA tiene como objetivo eliminar las barreras que las grandes plataformas han impuesto para controlar los mercados digitales lo que permite que estas empresas más pequeñas puedan competir en esa igualdad de condiciones lo que os decía antes imaginemos una pequeña empresa andaluza que vende aceite de oliva ecológico y utiliza Amazon Marketplace para acceder a consumidores internacionales hasta ahora esta empresa ha enfrentado dificultades porque Amazon prioriza sus propios productos de marca blanca en los resultados de búsqueda relegando los productos de la empresa a posiciones menos visibles ya sabemos todos que cuando hacemos una búsqueda en Google normalmente estamos en la primera o segunda muy pocos usuarios llegan a la tercera lo mismo pasa en Amazon o estás muy muy interesado en encontrar un producto algo muy concreto o realmente nadie va a la página 25 a ver si lo encuentras con el DMA Amazon ya no podrá dar preferencia a sus productos o los de otros vendedores en su plataforma esto permitirá que los productos de esta empresa de aceite de oliva aparezcan en las mismas condiciones que los de Amazon basándose en criterios justos y transparentes la empresa podrá competir por visibilidad en igualdad de condiciones lo que aumentará sus posibilidades de alcanzar un público más amplio y aumentar sus ventas siguiendo para las empresas los beneficios el DMA ¿qué garantiza? pues que las empresas puedan competir en igualdad de condiciones sin estar en desventaja frente a estas plataformas esto permite que las empresas más pequeñas se enfoquen a mejorar sus productos y servicios sabiendo que no son marginadas por los intereses comerciales de la plataforma pensemos en una empresa local que desarrolla una aplicación de salud que permite a los usuarios realizar seguimiento de su nutrición y de su actividad física hasta ahora la empresa ha tenido dificultades para destacar su aplicación en App Store de Apple por ejemplo ya que Apple prioriza su propia aplicación de salud lo que limita las descargas de la app de esta pequeña empresa en función de lo que se establece en el DMA Apple ya no podrá promover sus propias aplicaciones sobre las de terceros lo que garantizará que la app de la empresa local compita en igualdad de condiciones en esa tienda esto no solo aumenta las descargas y la visibilidad de la aplicación sino que también fomenta la innovación y permite que empresas más pequeñas tengan una oportunidad real de crecimiento en mercados controlados por grandes plataformas antes estoy hablando de hace unos 10-15 años sí que existía en el mercado empresas pequeñas que eran capaces de desarrollar aplicaciones realmente interesantes como lo que ahora es posible que haga Google Lens identifica a través de un objeto y puedes hacer una búsqueda a través de Google eso era una empresa que desarrolló esa parte de aplicación informática que era capaz de absorber la información a través de la cámara y hacer una búsqueda a Google Google compró esa empresa y la compró precisamente para integrarla dentro de sus servicios Google Lens claro sin el DMA esto estaría limitado porque estas empresas ya no podrían destacar en el mercado ya no podrían hacerle competencia Google ya no tendría por qué bueno ya no se incentivaría mejor dicho fuera de Google ya no se incentivaría la creación de nuevos productos y servicios que hicieran que Google tuviese que mejorar o al menos comprar esas empresas al menos comprar porque alguien sale beneficiado al primer caso ¿vale? bien uno de los problemas recurrentes para las empresas que operan en los mercados digitales es el uso indebido de los datos comerciales por parte de los guardianes de acceso ya lo hemos destacado anteriormente el DMA prohíbe que los guardianes utilicen los datos generados por las empresas para competir de manera desleal imaginemos que una empresa que fabrica y vende ropa deportiva personalizada a través de Amazon ha tenido un éxito enorme vendiendo sus productos pero nota que Amazon pues ha lanzado una línea de productos similares bajo su propia marca y claro ha reducido drásticamente las ventas de la primera empresa la empresa sospecha que Amazon ha utilizado los datos que se han generado en las ventas dentro de su propia plataforma y ha analizado el comportamiento de sus clientes para crear esa línea de ropa deportiva ¿vale? Claro en realidad se está aprovechando de los datos generados dentro de su plataforma no en beneficio de la plataforma sino en beneficio de poder vender como minorista también servicios productos y servicios propios fuera de lo que es la plataforma la estructura de Amazon como marketplace en principio con el DMA esta práctica queda prohibida ya veremos esto como se traslada ¿de acuerdo? la empresa de ropa deportiva podrá operar en Amazon sin temor de que sus datos comerciales sean utilizados por competencia de lea esto les permitirá mantener su ventaja competitiva y concentrarse en mejorar sus productos y expandir su negocio en lugar de preocuparse por estas prácticas anticompetitivas lo dicho antes ya es difícil gestionar un negocio ya es difícil preocuparse de mejorar día a día los productos y servicios que nosotros estamos destacando como para que ahora encima nos tengamos que preocupar de que me pueda reventar un negocio la plataforma a la que estoy poniendo a disposición lo que yo estoy generando porque aproveche esas interacciones de datos que se producen en la plataforma para lanzar sus propios puntos y servicios ¿vale? bien el DMA también introduce reglas de interoperabilidad me estoy saliendo porque hoy estoy diciendo la palabra bien tenerlo en cuenta luego al final lo que significa que los servicios de mensajería y otras plataformas deberían ser compatibles entre sí esto facilita la interacción entre diferentes servicios lo que puede ser muy beneficioso para empresas que dependen de múltimas plataformas para comunicarse con sus clientes pongamos un ejemplo una empresa que ofrece asesoría legal online vaya esto me encaja en temas de derecho digital y utiliza whatsapp para comunicarse con sus clientes sin embargo algunos de sus clientes prefieren usar telegram o por ejemplo la aplicación de mensajes de apple y esto claro genera un problema de comunicación con el DMA whatsapp y otros servicios de mensajería deberán ser interoperables lo que significa que esta empresa podrá enviar y recibir mensajes a través de plataformas sin cambiar de aplicación esto mejorará la eficiencia en la comunicación con los clientes y permitirá que la empresa utilice las plataformas que mejor se adapten a su modelo de negocio sin estar sujetas a las limitaciones impuestas por una plataforma específica esto significa que yo no voy a tener que obligar a un cliente a utilizar whatsapp si no lo quiere utilizar pero yo lo utilizo para comunicar un recordatorio de una cita un recordatorio de que vayan a recoger una documentación la celebración por ejemplo de un juicio si estamos metidos en este ejemplo de asesoría legal ya no sería necesario hacerlo porque en principio entre las diferentes plataformas de comunicación tendría que permitirse recibir esas comunicaciones por lo tanto yo como asesoría legal podría enviar un mensaje desde whatsapp y mi cliente recibirlo por ejemplo en la aplicación mensajes de app el reglamento de mercados digitales marca y marcará un antes y un después en la forma en que interactuamos con estas grandes plataformas tecnológicas ya no solo hablamos de oportunidades o amenazas abstractas el DMA está diseñado para cambiar profundamente estas reglas de juego en los mercados digitales afectando a miles de empresas tanto grandes como pequeñas y a millones de usuarios en toda Europa para las empresas andaluzas este reglamento representa una oportunidad única de crecimiento la eliminación de barreras la protección frente a prácticas abusivas de los guardianes y la mayor transparencia son todos elementos que ayudarán a las empresas a competir en igualdad de condiciones en los mercados digitales en este nuevo escenario será crucial que las empresas se adapten rápidamente a las reglas y encuentren maneras de maximizar sus ventajas en un entorno que favorece la competencia justa el futuro de los mercados digitales dependerá de cómo las empresas como las suyas adopten estas nuevas regulaciones y las utilicen para fortalecer sus modelos de negocios crecer y prosperar la implantación del DMA permitirá a las pymes scale-ups o startups acceder a herramientas y oportunidades que antes parecían reservadas solo a los estudiantes tecnológicos el DMA no es una simple regulación más es una herramienta poderosa que busca restablecer el equilibrio en un entorno dominado por unas pocas plataformas gigantes como empresas tienen ahora la oportunidad de participar activamente en la transformación de los mercados digitales pensemos en los derechos que el DMA garantiza a la empresa la protección de sus datos comerciales la capacidad de competir en igualdad de condiciones y el acceso a un mercado más abierto y transparente estas ventajas solo serán efectivas si las empresas las aprovechan de manera proactiva de manera proactiva este reglamento no hace que ustedes de manera automática ya tengan una competencia más justa les abre el mercado para que lo puedan hacer pero son ustedes de no sé de qué manera proactiva lo tienen que hacer y por eso les invito a reflexionar sobre lo siguiente ¿cómo puede su empresa mejorar su competitividad en este nuevo entorno? ¿cómo puede su empresa aprovechar los canales de publicidad directa con los usuarios que contratan servicios o productos a través de un guardián de acceso? ¿y cómo pueden utilizar las nuevas reglas de interoperabilidad transparencia y protección de datos a su favor? el éxito en el futuro digital no solo dependerá de las regulaciones sino de cómo las empresas utilizan estas nuevas reglas para posicionarse de esa manera estratégica en el mercado que tanto nos interesa en resumen el reglamento de mercados digitales es una respuesta clara y estructurada a los desafíos que han surgido con la concentración de poder de unas pocas plataformas tecnológicas este reglamento no solo busca limitar el dominio de los guardianes de acceso sino que también ofrece a las empresas ya sean grandes o pequeñas nacionales o internacionales una oportunidad real para competir en igualdad de condiciones en un mercado digital más equilibrado para las pymes scale-ups startups autónomos freelance el DMA trae beneficios significativos como la interoperabilidad la prohibición de la autopreferencia y la protección contra el uso indebido de datos estos elementos permiten que las empresas más pequeñas tengan mayor acceso a los mercados protejan sus derechos y aseguren que su innovación y creatividad sean valoradas de manera justa y objetiva además los usuarios finales también se verán beneficiados con la implantación de este reglamento tendrán mayores opciones de servicios digitales estarán mejor protegidos en cuanto a la privacidad de sus datos personales y disfrutarán de una mayor transparencia en las prácticas de las plataformas lo que fortalecerá su confianza en el ecosistema digital es importante resaltar que este reglamento no busca penalizar las grandes plataformas sino crear un marco justo y equilibrado para todos los competidores del mercado digital esto es usuarios y las empresas que participen de él que no sean estas grandes tecnologías las plataformas seguirán desempeñando un papel clave no van a desaparecer pero con unas reglas claras que aseguren la competencia justa y un entorno de todas las empresas independientemente de su tamaño tengan las mismas oportunidades de éxito antes de concluir quiero agradecer nuevamente al Consejo Andaluz de la Cámara de Comercio por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y compartir con ustedes los detalles de este DNA y cómo puede afectar directamente a sus empresas confío en que esta charla les haya permitido pues comprender mejor las nuevas oportunidades de esta regulación nos da nos facilita y que les haya ilustrado también un poco con los ejemplos de una normativa así que aprovecho este pequeño instante para aprovechar esta oportunidad y estar atentos pues a estos cambios que están por venir el futuro de los mercados digitales está en nuestras manos y depende de cada uno de nosotros hacer uso de estas nuevas reglas para crear un entorno digital más justo más competitivo y más abierto para todos para finalizar si os parece me gustaría abrir un espacio de preguntas dudas aclaraciones que puedan surgir ser que el DMA introduce muchos conceptos nuevos pero estaré encantado de resolver cualquier inquietud que pueda tener ya sea sobre aspectos específicos que hemos tratado hoy o sobre cómo esta regulación puede aplicarse a las particularidades de vuestra empresa muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para atender a las preguntas pues muchas gracias Albert por tu exposición es apasionante yo que soy una una neófita que no tengo muchas muchos conocimientos de de estos bueno de estos temas tan tan específicos me quedo siempre con la boca abierta lo que pasa que no se me ve porque tengo la cámara apagada pero vamos es apasionante bueno te voy a leer las preguntas que tenemos en el chat de nuestros participantes bueno hay una persona que ya no está conectada que preguntaba si va a quedar grabada la sesión efectivamente va a quedar grabada y se va a enviar a todos aquellos que han participado hasta el final de nuestra de nuestro ponente de la exposición así que si al final bueno una vez que se procesa la grabación y se termine de subir mañana os enviaremos el enlace solo a vosotros que habéis participado en toda la sesión Sergio López preguntaba si Amazon tiene los datos comerciales de nuestra empresa como se le impide que los utilice perdón que me voy a mutear esto es una esto es una obligación que impone el reglamento a las grandes tecnológicas nosotros tenemos que confiar que realmente no lo están utilizando ellos absolutamente van a tener esos datos está claro porque dentro de sus operaciones dentro de su de sus logs va a quedar como como se interacciona lo que pasa que en el caso de que nosotros detectemos que nuestros productos y servicios no se están poniendo en la misma en el mismo lugar dentro de sus plataformas que los productos vendidos por sus propias marcas nosotros con esas pruebas con las pruebas de caída de ventas caída de visibilidad caída de interacción o que sea vamos a poder demostrar que algo ha pasado si coincide que han sacado una línea por ejemplo una línea de ropa deportiva personalizada y ellos también han sacado eso al cabo de un tiempo de yo estar ofreciendo mis productos o servicios vamos a poder establecer una relación entre lo que está haciendo Amazon y seguramente mis datos y eso es lo que se encargará de hacer la comisión investigar lo que ha sucedido ahí nosotros tenemos que dar pruebas de que está pasando pero la comisión será comisión europea será la que tendrá que abrir esta investigación y si realmente ha habido el incumplimiento poner una una multa una sanción cuidado con esto porque como os he dicho antes las multas pueden llegar hasta el 10% de los ingresos globales de la plataforma globales así que se lo van a pensar bastante bien porque si con un solo usuario esto puede ser un 10% imaginaos si esta práctica es reiterada en el futuro ya os digo que la norma para prácticas reiteradas también impone más sanciones y más multas puede parecer un poco irrisorio porque seguramente saque más beneficios no busca eso el reglamento no busca eso el reglamento así que confiemos en que en primer lugar estas plataformas van a adaptarse a la legislación como todos hacemos cuando tenemos un negocio y si no lo es pues como todos que nos vemos expuestos al público y a como lo están retando se interpone la reclamación ante la comisión europea y que sea la comisión europea que haga las investigaciones y pesquisas suficientes como para ver si realmente se están utilizando estos datos pues muchas gracias al hilo de esta respuesta nos preguntaba Eleuterio en IT que cuáles son los medios dispuestos para que usuarios y empresas puedan hacer efectivos sus reclamos pues justo lo explicaba en la charla justo he hecho ahora también una revisión y es que nosotros como como empresas usuarias de este tipo de plataformas lo que podemos hacer es presentar esa queja ante la comisión europea para que pueda valorar infracción nosotros la queja no solo será un formulario ni muchísimo menos esto no dejas un procedimiento administrativo que tú estás interponiendo ante un organismo de la unión europea que lo que será abrir unas diligencias de investigación para comprobar que realmente hay una infracción nosotros como parte involucrada vamos a tener que demostrar primero un perjuicio primero que nosotros pongamos el caso de que vendemos la ropa deportiva en Amazon vamos a tener que demostrar en primer lugar que teníamos esa ropa deportiva y que teníamos una cuenta que teníamos unas ventas X que la evolución de las ventas han sido estas y que desde que Amazon por ejemplo ha lanzado la venta de sus propios productos resulta que nosotros nos hemos visto relegados en posiciones diferentes hemos caído en nuestro número de visualizaciones y esto afecta directamente a la venta toda esa prueba toda esa parte probatoria la vamos a tener que asegurar nosotros para realmente poder aportar a la comisión europea no solo para que la puedan valorar de manera correcta sino porque a pesar de que ahora mismo esto lo puede investigar la comisión europea nosotros también podremos reclamarle a por ejemplo a Amazon los daños y perjuicios que nos ha causado el hecho de que ellos hayan manipulado la visibilidad de los servicios y productos que nosotros tenemos puestos en una vía judicial bueno primero la vía extrajudicial y luego la vía judicial veis ya tenemos dos caminos diferentes para interponer la reclamación uno hay una norma que nos ampara a que no puedan utilizar estos datos y una vez tenemos la seguridad que los no utilizado podemos interponer una reclamación judicial y si no como mínimo tenemos esa fase administrativa en la que la comisión europea tomará cartas en el asunto en una investigación y poder interponer las sanciones que crean oportunas y la comisión europea cuando te refieres a la comisión europea a qué organismo en concreto de la comisión europea de hecho esto es un punto bastante interesante porque dentro de la comisión europea han creado diferentes organismos para que puedan estudiar el cumplimiento de esta normativa y han creado una comisión y dentro de esta comisión de expertos se llama grupo de alto nivel en el que hay diferentes organismos reguladores por ejemplo organismos reguladores europeos de comunicaciones electrónicas el supervisor europeo de protección de datos y el comité europeo de protección de datos la red europea de competencia la red de cooperación en materia de consumidores y usuarios y grupos de entidades reguladoras europeas para los servicios de comunicación audiovisual como veis el grupo de expertos no solo abarca a la comisión europea como comisión como órgano sino que aparte hay un grupo de alto nivel que también estudiará el cumplimiento de las normas que aquí están establecidas y como os fijáis son miembros con especialidades muy diferentes muy diferentes y en relación a esto está la fase 1 de los datos no personales y la parte de datos personales y aquí ya tenemos al supervisor europeo de protección de datos y al comité europeo de protección de datos que serán los que velarán también porque las normas que el DMA impone ahora mismo de no utilización de esos datos de competencia desleal o los datos por ejemplo que hablábamos antes de interacción entre los diferentes servicios y productos que ofrece Meta ya sea Facebook o Whatsapp y personalizar la publicidad no lo haga en relación a toda la jurisdicción a nivel de protección de datos pero como veis hay un grupo detrás de alto nivel para que estas normas se apliquen vale pues muchas gracias a ver otra consulta bueno en este caso no es una consulta José Luis Gutiérrez nos comenta que bueno que se abre un mundo apasionante de disputas reclamaciones y demás burocracias porque se ha dejado a las grandes hacer y deshacer a sus anchas y ahora meterlas en razón será una lucha ardua bueno ese es el comentario que nos y José Luis fíjate que durante la charla ya lo iba comentando también iba diciendo esto no será pacífico o sea los datos que están utilizando desde hoy sirven para que sus negocios como minoristas como proveedores de servicios de cualquier otro estilo serán beneficiados ya encontrarán de alguna manera u otra la manera en la que le van a dar la vuelta a esta situación para aprovecharse pero para eso está este reglamento y las comisiones que se van a a crear para que esto no suceda pero no va a ser pacífico y se abra una vía bastante larga de reclamaciones totalmente totalmente bueno pues Gustavo nos da las gracias por bueno por la posibilidad de grabar el vídeo y enviárselo a todos los que lo participen porque claro con ese objetivo lo hacemos él dice es muy interesante el contenido ha sido muy bien explicado con sumo detalle y claro tener la posibilidad de repasarlo de volver a escucharlo bueno pues te da opción a mucho detalle y a retener mejor el contenido no hay ahora mismo mucha más consulta nos dan las gracias a leuterios de luis muchas gracias por todo ha sido muy interesante muy bien expuesto felicidades al ver de nuevo por todos los de mi parte de parte del consejo andaluz de cámara de todos los participantes y bueno si no hay ninguna consulta más vamos a dar un par de segunditos por si hubiera alguien que se animara a hacer alguna otra consulta al ver nada todo el mundo nos da las gracias con si quieres dar bueno ahí está tus datos de contacto tu correo electrónico y tu número de teléfono para consultas y para y para cualquier cuestión que pueda suscitar aquí tenéis a nuestro experto a vuestra disposición y bueno muchas muchas gracias a todos y muchas gracias al ver os emplazo al próximo 30 de octubre que seguiremos profundizando en este tema abordaremos el DSA y que lo convocaremos la semana que viene el lunes espero y nada nos volvemos a ver el día 30 de octubre muchas gracias gracias al ver y que tengáis buen día igualmente adiós un saludo